Hace rato tengo ganas de grabar un video hablando sobre amor propio y autoestima y en esta ocasión lo voy a hacer y les voy a comentar un poco en mi experiencia trabajando con psicólogos deportivos, también a través de todo lo que es mi visión en el cristianismo y mi experiencia también empírica como entrenador y trabajando también con otras personas y en toda mi relación interpersonal en realidad como hijo, como hermano. Como encargado de una menor de edad, como pareja, etc. En este video les voy a hablar sobre autoestima y sobre amor propio y sobre lo difícil que es trabajar todo esto en realidad. Muchas veces se suele simplificar el amor propio o la autoestima en cuídate, en quiérete, en cómprate lo que quieres, en acéptate. Si el resto no te acepta, elimina los de tu vida y el amor propio y la autoestima no es así, no es algo tan sencillo. Ojalá fuera así, si fuera así sería muy simple y muy banal en realidad, pero el proceso de trabajar en la autoestima y en el amor propio es súper complejo, es muy difícil. Es decir, requiere muchos pasos, requiere dolor, requiere sufrimiento, requiere entendimiento y requiere aceptación. El proceso de amor propio parte principalmente por entender quién soy, comprender quién soy, qué hago, cómo lo que hago repercute en los demás. ¿Qué siento? ¿Soy una persona que tiene sentimientos que son positivos o que tiene sentimientos negativos? ¿Siento envidia? ¿Siento celos? ¿Siento inseguridad? ¿Me siento disconforme? ¿Me siento que no soy suficiente? Entonces si siento todo eso, tengo que entender por qué lo siento, de qué viene trabajarlo. Y todo esto requiere mucho tiempo, requiere muchos pasos. No es simplemente decir, ah, me voy a ir a comprar algo bonito o voy a pasar el día solamente para mí, voy a olvidar toda la responsabilidad y me voy a enfocar en mí. No, eso no es autoestima, eso tampoco es amor propio, eso solamente es evasión. Y nosotros estamos acostumbrados a la evasión, a evadir lo que sentimos, a suplirlo con otras cosas, a cubrirlo, a taparlo. A muchas veces, incluso yo que me dedico al tema del gimnasio, que tengo mi gimnasio y todo el tema, escuchamos que la gente dice, no mi terapia es el gimnasio, voy a, o el psicólogo o el psiquiatra. Pero no es así, quizá estas son herramientas que nos pueden servir para comenzar a trabajar, para dar un primer paso, para arriesgarme a algo que no me arriesgaba. Pero no son la solución y nunca lo van a hacer. El proceso de autoestima y de trabajar el amor propio requiere muchos más pasos, requiere miles de pasos, requiere años, años de trabajo. Requiere mucho tiempo en el cual yo acepte quién soy, en el que acepte que yo soy una persona imperfecta. Una persona que puede lastimar a otros, una persona que puede hacerle daño a otros, que tiene el poder de joderle la vida a otra persona, que también soy responsable de mí mismo. Y así como yo tengo el poder de dañar a otras personas, también las otras personas pueden dañarme a mí. Entonces el autoestima no se trata de una coraza, se trata de no ser reaccionario. ¿En qué soy? En ya, la otra persona siente odio o yo siento odio. Que yo sienta odio hacia otra persona, no quiere decir que la otra persona lo tiene que sentir hacia mí. Muchas veces lo que yo siento, solamente lo siento yo. Si yo siento odio, el odio me va a dañar más a mí. Si yo siento amor, ese amor me va a hacer bien a mí. Entonces, el proceso de autoestima y de amar propio es un proceso de autoconocimiento, el cual requiere muchísimo tiempo, requiere que yo entienda quién soy, requiere que yo acepte quién soy sobre todo. Y aceptar quién soy es muy difícil a veces. Nosotros solemos tener la idea de que si yo me esfuerzo voy a lograrlo, de que independiente de qué ocurra, yo lo voy a lograr. Pero muchas veces no va a ser así, muchas veces en el proceso voy a tener que aceptar, voy a tener que aceptar que quizás no me va a alcanzar. Muchas veces no me va a alcanzar. Y entender que está bien también, que está bien muchas veces no alcanzar lo que yo quiero, sino disfrutar el proceso. Y de eso se trata el amor propio, de aceptarme, de quererme, de respetarme y de valorarme, independiente de los resultados, independiente de lo que pase, independiente de que si yo amo a otra persona y la otra persona no me ame, no importa, porque yo la amo y lo que yo siento es lo que importa. Porque yo entrego lo que soy. Si yo entrego mucho, es porque yo soy capaz de dar mucho. Si yo soy una persona egoísta, si soy una persona celosa, si soy una persona envidiosa, entonces eso es lo que le voy a entregar al resto. Puedo intentar suplirlo, intentar taparlo, pero el proceso para cambiarlo va a requerir mucho tiempo y va a requerir un esfuerzo enorme. Gracias por ver el video.